Trabajar en la ley de movilidad para considerar la figura del mototaxi en las zonas rurales de la entidad, así como procurar un mayor y mejor distribuido presupuesto para el campo, son temas de alta prioridad en la agenda que ya construye el diputado electo por el Distrito 12 Pedro Pérez Díaz. El legislador electo puntualizó analizar en qué renglones de la producción rural se requiere mayor presupuesto, es una de las prioridades para coadyuvar para impulsar un mejor desarrollo en las comunidades rurales. Dos de muchos temas que se requieren tocar desde la legislatura, pero creo que son muy importantes el tema de la ley de movilidad y el tema del presupuesto para el campo. Más que trabajar en el tema del presupuesto, estamos trabajando en el tema de priorizar en un momento dado en qué cajones se requiere el presupuesto para el campo. Este personaje que será diputado local por segunda ocasión sabe que en los tiempos no están para que los legisladores lleguen a aprender, sino para que demuestren conocimiento y eficacia desde el primer día. Pero ya estamos directamente inmersos en los temas del presupuesto, septiembre y octubre para hacer este trabajo, entonces es fundamental empezar a trabajar hasta ahorita, lo estamos haciendo en esos dos temas que tú comentas y unos dos o tres temas más que también estamos ya valorando. Expresó la próxima legislatura tiene entre manos un enorme reto y los diputados deberán demostrar que los ciudadanos no se equivocaron, pero para ello deben actuar en la mayor seriedad y compromiso atendiendo los temas que la sociedad demanda. Para Canal 10 se informó Juan Ojeda.